Se trata de cuatro modalidades, los campus de dos semanas de duración y que como novedad este año está el Surf Camp Sardinero en un horario de 9 y media a 5 y media de lunes a viernes para edades entre los 8 y 18 años. Se llevará a cabo en la playa del Sardinero, en el Palacio de Deportes y en el Parque de las Llamas. Se trata de una forma divertida de aprender y progresar en el surf por la mañana, que serán clases además impartidas en inglés con instructores cualificados y todo el material necesario para su desarrollo. Y se comerá en el Palacio de los Deportes y por la tarde se realizarán actividades y talleres, bien en el Palacio de los Deportes, si hiciera malo o en el Parque de las Llamas. Otra de las modalidades ofertadas son los cursos con 27 disciplinas diferentes. Este año se han introducido los cursos de tiro olímpico, de stand-up paddle, de judo y de defensa personal. También se ofrecerán cursos talleres, que además de realizar el curso, los alumnos recibirán un título oficial, de socorrista acuático, primeros auxilios y buceo, entre otros. Y como última modalidad, los campamentos y albergues, con los albergues semanales de Entrambasaguas, en inglés, y de Surf Camp Ruilova, para practicar disciplinas como el inglés o el surf. Hemos ampliado la oferta del verano anterior, con el fin de cubrir todo el periodo estival con una variedad de actividades y contribuir de manera más activa a la conciliación entre vacaciones escolares y jornada laboral de los padres. Además, dentro del programa se pone a disposición de forma gratuita una guardería de 9 a 10, ya que los cursos comienzan a las 10 de la mañana, y será del 10 al 14 de junio el plazo para la solicitud de una plaza en cualquiera de las anteriores actividades, bien en las oficinas de escuelas deportivas situadas en la piscina municipal, o bien vía internet a través de la página web www.santanderdeportes.com.